Tu ulti tiene que ser o para nuestro Greninja o para el Venus. Están aquí, eh. Mira, 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 mira. ¡Ay! He tirado la ulti sin querer. Tengo dos juntos aquí, ahí, ahí. Están todos juntos ahí. ¿Pero qué ha pasado? ¡Protado! Creo que se han juntado mi ulti, la de Batty. ¡Ay! He tirado la ulti sin querer. Tengo los cinco aquí, ahí, ahí. Destrozarnos todos juntos. Ahí está. Haceros los dos mucho.